Música 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 Arranca el pombo de gorro y todo respetado Jajajaj Música 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 destrozado me transformé en youtuber de urbex de exploraciones urbanas digo que si la remodelas ahora hay un tipo viviendo la cocina la cocina no, mira esta escalera mira esta escalera ahora la voy a subir esto que es el baño un piso flotante mira la chimenea mira la chimenea mira la chimenea yo no se mucho la historia de la casa pero algún dueño tuvo algún dueño importante es el baño es la mierda que vamos a salir de este lejado de acá son de cemento no somos no somos los primeros que venimos no somos los primeros que venimos me parece no boludo siempre hay que hacer esto no 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 No, no, es increíble, mira esta torre, esta torre vi yo desde el campo, por eso me dije, dije que era por acá, viste Le vi la torre y ya sabía que era acá Impresionante esta casa, esta no va a ningún lado Todos los pisos flotantes son, ¿dónde estaba la escalera? Mirá, hay un agujero ahí boludo, ¿qué dice? Uff, la carga ¿Has visto una más? 100 veces Acá tiene otra escalera, mirá Esperame que suba la torre, a ver qué hay Esperame un segundo, yo subo la torre Vigilanteame ahí Ay, esto está muy peligroso No sé de qué están hechos los pisos, pero No, esto no va a ningún lado Va a estas dos habitaciones, no más esta escalera Es una escalera muy finita Estoy grabando con el celular porque se me terminó la batería de la GoPro Pero acá hay una escalera que yo quería subir ¿A qué hora la perdí? Ahí está Quiero ver hasta dónde va No sé por qué tengo miedo, porque estamos solos, pero Espero que no haya nadie Este sería el segundo piso, este que está acá Y acá la escalera sigue Qué locura La estructura que tiene esta casa Acá estoy en la parte de arriba Acá está la torre Está en el medio de la nada esta casa Acá estoy, puto Me voy a subir a una más Qué increíble esta casa Son como esas casas que se encuentran abandonadas justamente Ahí está mi compañero Qué impresionante esta torre Acá hay un agujero que no sé Ah, tiene cosas tiradas ahí Qué increíble, la verdad no pensé que había esto en el 6 Estoy en el tercer piso acá de la casa Tiene muchos años abandonado porque Ese agujero, mirá Va hasta el segundo piso Esta es la torre Esta es la torre Vamos a bajar Ya no investigué toda la casa Es increíble, la verdad Está muy destruida igual Hay gente que le hizo mucho daño a la casa Acá estoy en el primer piso Acá estoy en el primer piso En el que sigo bajando Hay unos mensajes en las paredes que ni los leo porque Lo que habrá sido vivir en nuestra casa En esa época Lo que habrá sido vivir en nuestra casa En esa época Chau